Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya es jueves y cada vez estamos más cerca del fin de semana. Hoy hubo mucha información importante, nuestro equipo de profesionales estuvo en el lugar de la noticia para traerle a usted toda la información a través de C7 Noticias. De verdad, yo soy Alfonso Javier Márquez y lo invito a que me acompañe en la siguiente hora para que termine el día muy bien informado. El maestro transgénero de la mixta cuatro de la estancia tendrá que ser respetado y hasta va a haber cursos sobre el tema. De esto le voy a platicar un poco más adelante. El Parque Revolución estrenará una nueva imagen en las próximas semanas ya que las obras de remozamiento que se realizan se realizan. El proyecto contempla un área infantil y espacio para jóvenes. Avance del 50% registra los trabajos de modernización en su primera etapa del Parque Revolución mejor conocido como Parque Rojo, ubicado en la zona centro de la ciudad, informó el coordinador de socialización del Ayuntamiento de Guadalajara, Gustavo Flores del Cadillo. Llevamos ya un avance considerable, nos dimos a la tarea al inicio de la obra de generar un área protegida con un tapial en el cual estamos construyendo lo que será la nueva área infantil, estamos recuperando los juegos infantiles de diseño del arquitecto Luis Barragán. Flores del Cadillo detalló que esta primera etapa quedará concluida en dos meses. Estos trabajos se realizan en el perímetro que comprende de Avenida Vallarta, López Cotilla, Federalismo y López Castellanos. Se movió un monumento, estamos haciendo trabajos de jardinería, reforestación, iluminación total del espacio con luminarias nuevas y esta segunda etapa que podría venir sería cercana a los 18 millones de pesos. Todo esto es proveniente del Fondo Metropolitano y es una obra que esperemos consolidar este año. Adelantó que las luminarias y el área infantil estarán listas a principios de febrero. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóevanos, C7 Noticias. Y es que es que no debe de ser fácil hacer una obra tan grande como la del Parque Rojo, pero sí los ciudadanos están desesperados porque urge pues poder contar con este espacio que es uno de los parques más concurridos que tiene la ciudad de Guadalajara. Y otro espacio que desde esta misma noche va a lucir diferente es el corredor de la avenida Chapultepec porque va a tener una nueva iluminación. Gina Flores reportera está allá y nos trae los detalles. Adelante Gina, buenas noches. ¿Qué tal Alfonso? Muy buenas noches. Precisamente como ya comentan, nos encontramos esta noche en lo que es conocido ahora como Paseo Chapultepec, que a partir de esta fecha luce una nueva cara, ya que fueron encendidas las luminarias que ahora formarán parte del atractivo que tiene esta zona. Se fueron iluminando árboles, las fuentes, parte del recorrido de Avenida Chapultepec desde Avenida México y hasta lo que es la glorieta de los niños héroes. Esto será una de las nuevas formas en las que se buscará atraer turismo, según consideran quienes fueron los que dieron parte de la inversión o la mayor parte de la inversión, como es el Fideicomiso de Turismo de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara puso también una parte para que en conjunto costara, se pagaran estos 14 millones y medio de pesos, que fue la inversión que tuvo este nuevo proyecto, con el que se pretende atraer no solamente a quienes ya habitan esta ciudad o quienes forman parte de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también a quienes nos visitan de otras ciudades, junto con otros proyectos que según nos platicaba el presidente del Fideicomiso, como son pues la creación de nuevos hoteles, la colocación de nuevos hoteles, nuevos restaurantes y pues todos los espectáculos que cada fin de semana y que continuamente se vienen realizando en lo que es esta zona. Como puedes tú observar, pues ahora las fuentes cambian de color, los árboles lucen diferentes tonos, como son rosa, azul, verde, morado y esto, bueno, pues ha llamado mucho la atención de quienes el día de hoy se dieron cita para este encendido oficial. Muchas gracias, Gina, se ven muy bonitas, a ver si nos damos una voltecita un poco más tarde o si no el día de mañana, mañana ya es viernes, a caminar en el paseo Chapultepec, ahora que está muy bien iluminado, además ojalá que esto contribuya para mejorar los aspectos de seguridad en esta zona, los viernes se pone muy bueno y los sábados también el ambiente en el paseo Chapultepec. Por cierto, el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, nombró al nuevo secretario de Educación, se trata de Víctor Manuel Ríos Gutiérrez, quien sustituyó a Erika Loyo, el nuevo titular de la dependencia, desempeñaba desde octubre del dos mil doce como director de proyectos especiales de esta secretaría. Él es licenciado en administración de empresas y tiene maestría en ciencias políticas. Y como usted sabe, Erika Loyo se fue a la el Instituto Jaliciense de las Mujeres. El presidente de la Canirac Jalisco, Juan José Tamayo, señaló que el gremio restaurantero se siente más seguro con la estrategia implementada por la Fiscalía General del Estado para reforzar la vigilancia en los corredores gastronómicos de Guadalajara y de Zapopan. Está en franca recuperación, la pregunta me la habían hecho ya hace un momento. Ya afortunadamente creo que pasó esta ola, esperemos que sea permanente, las autoridades están haciendo su trabajo, se ha intensificado la vigilancia. Las zonas que nosotros llamamos como zonas gastronómicas realmente no son exclusivas de nuestro sector, son mixtas, si hay comercios, hay algunos otros negocios, si entonces se está haciendo el trabajo la autoridad municipal y estatal en reforzar la vigilancia y en las estrategias que ellos conocen y desde luego no nos comparten porque son parte de su visión para poder lograr la tranquilidad. Ojalá que pronto se acabe esta pesadilla de los asaltos, tanto en los municipios de Guadalajara como en Zapopan en los restaurantes. Y otro suceso, en otro orden de ideas es este, un hombre se arrojó del segundo piso de un centro comercial y le cayó a otro que pasaba por el lugar. Los detalles de esta información se los presentamos a continuación en Las Breves Policíacas. El segundo tribunal unitario del tercer circuito con sede en Guadalajara ordenó la reaprehensión de Rafael Caro Quintero y de Ernesto Fonseca Carrillo al considerar los penalmente responsables por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado. La Procuraduría General de la República informó que la pena a cumplir es para ambos de 40 años de prisión, por lo que se ordenó su reaprehensión inmediata. Es importante destacar que a Caro Quintero le faltarían por purgar 11 años y 7 meses, mientras que a Fonseca Carrillo 10 años y 2 meses. Un hombre de aproximadamente 50 años se arrojó del segundo piso de un centro comercial ubicado en Avenida Vallarta. Le cayó a un joven de alrededor 18 años. De acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Javier Nápoles, las personas fueron trasladadas a la Cruz Verde Las Águilas. Hay diagnóstico reservado de la persona que se arrojó, iba grave. La persona sobre la que cayó está de forma estable, también esperando el diagnóstico ya después de que le hagan los exámenes correspondientes. Saldo de una persona lesionada y caos vehicular se registró la mañana de este jueves en el cruce de las avenidas Unión y Washington en Guadalajara, luego de que un vehículo se impactara contra un árbol y un semáforo. De acuerdo con datos de un elemento de la Secretaría de Movilidad, el conductor del auto particular de nombre Miguel Ángel Olivares, de 28 años de edad, circulaba a exceso de velocidad sobre Avenida Unión y al querer incorporarse a Avenida Washington, no midió su distancia y ocasionó que su auto volcara. El conductor del vehículo no quiso ser trasladado a ninguna unidad médica para recibir atención. Dos hombres y dos mujeres fueron consignados ante un juez por su presunta participación en el delito de extorsión, ya que pretendían cobrarle a una familia una supuesta deuda que tenían con un pariente. Los detenidos son Giancarlos Espinosa Cruz, de 18 años, Ana Cristina Caro Cruz, de 24 años, Juan Manuel Machuca Alcalá y Andrea Melanie Espinosa Ramírez, de 62 años. Fueron presentados ante el Ministerio Público. Con información de Georgina Flores, C7 Noticias. Bueno, a propósito de asuntos que tienen que ver con la seguridad, la seguridad en la zona de los altos de Jalisco está garantizada, ya que además de tener vigilancia de policías municipales y estatales, tiene presencia de personal del ejército. Esto lo señaló el presidente de San Miguel el Alto, José Eduardo de Alba. Ahorita tenemos el ejército aquí, ahorita tenemos el ejército, viene, se va, vuelve, pero eso nos ayuda mucho a calmar la situación que pueda darse. En otro tema, la iniciativa que presentaron transportistas del Estado para multar a los peatones que incurren en faltas al reglamento de movilidad debe de analizarse a fondo. Esto lo señaló el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. Subrayó que si la propuesta tiene fundamentos legales y aporta un beneficio a los jaliscienses, el Poder Ejecutivo la apoyaría. Es un tema de analizarlo en conjunto, sociedad y gobierno, con los diputados, para ver qué es lo mejor. Jurídicamente y la planificación vial de movilidad sería un tema a revisar para si esa iniciativa cuenta con todos los requisitos que se requiere, con muchísimo gusto le vamos a dar para adelante. Además, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, afirmó que los constructores del Estado no tienen de qué preocuparse, ya que en las próximas fechas les van a pagar el dinero que les deben por obras realizadas en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno es el responsable, y así nos lo ha instruido el señor gobernador, para efecto de que se les cubra todo lo que se le debe a todos los proveedores, no exclusivamente a los constructores. Y a propósito, el gobierno de Jalisco tendrá que realizar más de la mitad de sus compras a empresas del Estado y deberá de garantizar la transparencia en sus procesos de adquisición, esto de acuerdo con las modificaciones hechas a la ley del rubro. La mitad de las compras del gobierno de Jalisco se realizarán a empresas de este Estado. Los diputados del Congreso local aprobaron la nueva ley de apoyo a las empresas jaliscienses que busca incentivar la productividad y promover el empleo. La iniciativa fue promovida por los diputados Celia Fausto, Enrique Velázquez y Héctor Pizano. Este último explicó los alcances de la ley. Estamos buscando que el gobierno del Estado, por lo menos el 50% de las adquisiciones que realiza sean a empresas de la localidad, es decir, de nuestro Estado, con el fin de fomentar la economía, el empleo y sobre todo fortalecer a nuestro Estado de Jalisco en el desarrollo económico. Enrique Velázquez, coordinador del Sol Azteca, detalló la cantidad de recursos con los que beneficiarán a los negocios de Jalisco. El presupuesto de servicios asciende como a 32 mil millones de pesos, estamos hablando de más de 16 mil millones, exclusivamente para que empresas jaliscienses puedan competir. Otra de las cosas en el artículo 9 que menciona es que en los proveedores que va a tener el gobierno del Estado, el 80% deben ser jaliscienses, o con una planta productiva aquí. La ley también establece un sistema que privilegia la eficiencia, eficacia y transparencia en el gasto público con la participación de las cámaras empresariales y establece montos mínimos y máximos en procedimientos de contratación. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, al regresar hay novedades sobre el maestro que decidió dar clases vestido de mujer. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana viernes, en la zona metropolitana de Guadalajara, un día soleado. La temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 8. En Puerto Vallarta se espera cielo soleado con temperaturas entre los 27 y los 17 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán, se prevé también un día soleado. La temperatura oscilará entre los 26 y los 9 grados. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7 Noticias. De verdad, hay mucha información todavía que presentarle. El gobierno del estado entregó un mobiliario a escuelas públicas de dos municipios que beneficiará a más de 4 mil alumnos. La inversión en el equipamiento superó los 7 millones de pesos. Este jueves, el gobierno de Jalisco entregó muebles nuevos a todas las escuelas públicas del municipio de San Miguel el Alto. En representación del mandatario estatal Aristóteles Sandoval, el secretario general de gobierno Roberto López Lara entregó pupitres, mesabancos y pintarrones a los 59 planteles de preescolar, primaria y secundaria. La educación de los jaliscienses no solo es una meta a futuro, es una tarea diaria que el gobierno del estado emprende. El presidente municipal de San Miguel el Alto, José Eduardo de Alba, agradeció el trabajo del gobernador a favor de la infancia de Jalisco. Con estas acciones nos demuestra que está usted cumpliendo su compromiso con las instituciones educativas y las familias jaliscienses. Acciones que nos motivan a seguir las cosas porque sabemos que con ello se construye y se siembra el futuro. Los muebles nuevos beneficiarán a 4.485 alumnos, como María Paula Landeros, quien agradeció el apoyo. Manifestarle que reconocemos el trabajo que realiza para atender las necesidades educativas del estado de Jalisco. Este jueves también se renovó el equipo a todas las escuelas públicas de Jesús María. En total, 84 centros escolares. La inversión realizada en Jesús María y San Miguel el Alto superó los 7.400.000 pesos. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Bueno, ya que andamos en asuntos educativos. Ante la polémica generada por un maestro transgénero que da clases en la secundaria 4 de Zapopan, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tomará cartas en el asunto y capacitará al cuerpo docente de dicha escuela en materia de discriminación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sostendrá una plática de concientización con los profesores de la escuela secundaria número 4, en donde tratan de evitar que un maestro imparta clases vestido de mujer. El ombudsman jalisciense Felipe de Jesús Álvarez Cibrián señaló que esto se hará con el objetivo de evitar la discriminación. Evitar la discriminación, evitar la estigmatización y la violencia. Las decisiones no las va a tomar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las decisiones serán tomadas una vez que esta información y esta capacitación se brinde por parte de los propios servidores públicos que constituyen el grupo y cuerpo de profesores, directivos de la Secretaría de Educación y en este caso específico. El presidente enfatizó que las leyes estipulan que hay que permitirles desarrollar sus labores a las personas, independientemente de sus preferencias sexuales. Queda claro que a ninguna persona, así lo ha establecido la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le puede impedir desempeñar una profesión o una actividad laboral por preferencias sexuales o por identidad de género. Álvarez Cibrián dijo que también buscarán dialogar con los padres. Con imágenes de Luis García e información de Luis Gianni Salazar, C7 Noticias. Bueno, y sobre este mismo asunto, a petición de la Secretaría de Educación Jalisco, padres de familia de la secundaria Mixta Cuatro sostuvieron una reunión privada este jueves con el profesor, quien imparte clases en dicho plantel con el objetivo de llegar a un arreglo. De acuerdo con información de la dependencia, los acuerdos alcanzados tras este encuentro serán anunciados por el propio secretario Francisco Ayón López. Y para analizar este tema, este asunto y darnos su postura, nos acompaña aquí en el estudio el presidente de Códice, Leonardo Espinosa. Esta organización está especializada en diversidad sexual y derechos humanos. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este caso del que estamos hablando es un caso muy importante, ya que a diferencia de todos los casos en los que Códice ha estado involucrado, generalmente el patrón es el que tiene el problema, o los compañeros de trabajo el que tiene el problema con el ciudadano. En este caso es un grupo de padres de familia los que representan una incomodidad al que esté la maestra transexual dando clases. La resolución que ha dado la propia Secretaría de Educación y la Comisión de Derechos Humanos es clara. La maestra no ha incurrido con ninguna falta, entonces no hay razón alguna legal ni científica para que ella tenga que ser cesada de sus labores. Es correcto llamarle transgénero, ¿es transgénero o es transexual? Es una mujer transgénero. ¿Ya cambió su sexo? Su identidad. Lo que estamos hablando ahorita es una cuestión de identidad. Así como una persona que se puede identificar de acuerdo a las características físicas con alguna identidad, las más conocidas podría ser una persona que le gusta el rock, es una persona que tiene un atuendo y vestimenta que es de rock. Hay personas que les gusta, por ejemplo, el yoga y lo natural y se visten de otra manera. Es una identidad porque aquí el problema no es la sexualidad de la maestra porque en su trabajo no hay ningún problema porque inclusive no sabemos si la maestra por qué tiene una predilección. El punto aquí es que los padres de familia están juzgando que ella es incapaz de desarrollar su profesión de acuerdo a la manera en la que se ve. Y eso está claro, es discriminación. Cuando una persona es limitada de su derecho al trabajo, que no solo está protegido por la Constitución, está protegido también por la Ley del Trabajo y por otras tantas legislaciones, eso es discriminar. Una persona puede pensar como quiera. Es decir, a mí me puede gustar cómo se viste ella o no. Sin embargo, cuando soy un funcionario y utilizo mis acciones para limitar sus derechos, eso sí es discriminar. Ok. Es decir, con lo que hasta ahora saben, ¿ustedes conocen el asunto más a fondo? ¿O conocen básicamente lo que todos conocemos? ¿Qué es más por encima? Conocemos algunas... Tenemos algunos amigos que trabajan en esa escuela, coordinadores, maestros. A lo que nos platican es que no tiene ningún problema cuando Andrea Carolina se presenta a dar clases. El problema sucede con algunos padres de familia que empiezan a organizar otros grupos. Y para nosotros en Códice hemos estado involucrados en discriminación a personas que viven con VIH, discriminación a personas que quieren formar una familia y acceder al matrimonio, personas que han estado en un lugar, un restaurante, y los han corrido por darse un beso. Pero este caso es bien específico porque los padres de familia que son la institución educativa, la primera institución educativa con la que nosotros nos encontramos, como seres humanos, están emitiendo un mensaje, y el mensaje que están emitiendo a sus hijos es un mensaje de segregación, es un mensaje totalmente negativo. Es decir, ¿qué representa la maestra en ese lugar? La maestra Carolina representa que cualquier mexicano puede lograr alcanzar sus sueños, desarrollar sus metas, y ser un profesionista, y está protegido por las leyes. Eso es lo que representa la maestra dando clases. Me da a mí la sensación de que, de alguna manera somos una sociedad que aceptamos básicamente que cada quien tenga sus preferencias sexuales, pero no que sea la persona que educa a mis hijos el que tenga diferentes preferencias sexuales. Más bien a mí me parece que el imaginario de las personas a veces es muy lejano a lo que es la realidad. Me comentaba, hoy estuve en una entrevista con el representante de la Asociación de Padres de Familia, y me decía, es que imagínate si entra al baño. Y yo le decía, pues si entra al baño, ¿qué es lo que se imagina usted? ¿Qué va a pasar? O sea, cualquier persona, sobre todo en los baños de mujeres, que son baños separados, pues va, entras al baño, sales, te lavas las manos. Yo le decía, el problema es que usted está partiendo desde la idea de que el ser una mujer transgénero es algo negativo, de que la mujer transgénero tiene algún problema mental y es un peligro para la ciudad. Cuando estamos viendo que no, es un profesionista que no ha tenido ninguna falta administrativa, no tiene ningún problema en la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, es que ellos dictaminaron que se tenía que reinstalar. Y el problema es que estamos revolviendo, y digo, estamos, porque hablo luego como sociedad, por estos padres de familia, lo laboral, con lo moral, con una serie de cosas, ¿no? Es decir, en lo laboral, hasta donde yo entiendo, la maestra Carolina llega puntual, cumple con sus metas educativas, imparte las clases que tiene que impartir, que entiendo es español, no tiene ningún problema en la parte laboral. Y además, como persona, hemos coincidido en muchos eventos de colectivos, y yo estuve escuchándola en una plática que dio sobre género, en un cine de debate, es una persona capaz, estudiada con facilidad de trabajo, te digo de palabra. Entonces, el juicio que se le está haciendo es un juicio de valor, son esas clases de juicios que hacemos por las ideas que tenemos, que a veces son muy erróneas. Científicamente, hace, el año pasado, nosotros hicimos una encuesta sobre discriminación, donde le preguntábamos a la gente común de a pie, qué incomodidad les causaba compartir un espacio educativo con una persona transgénero. De las edades más jóvenes, hasta los 18, 20 y tantos años, el 80% no tenía ningún problema, y además declaraba haber convivido con una persona transgénero, homosexual, bisexual o gay en el transcurso de su vida. El problema es cuando las edades subían un poco más, ya las cifras de aceptación bajaban un poco, pero no bajaban más del 60%. Es decir, la mayor parte de la población está preparada para un mundo como en el que vivimos, un mundo en el que vamos a convivir con personas gay, transgénero, transexual, intersexual, así como convivimos con musulmanes, con cristianos, con personas que son diferentes a nosotros, y nuestra labor es aceptarnos, incluirnos y convivir. ¿Ella no ha recurrido a ustedes, a ustedes o a cualquier otra organización para pedir su apoyo? No. ¿Ella está luchando esta batalla sola, va? Hasta donde parece, sí, sin embargo, yo siempre a ella la he visto rodeada no solo de mucha gente que la quiere, o sea, hay otros activistas que la conocen y que siempre han estado cerca de ella, y hay muchas, hay varias agrupaciones aquí en Guadalajara con las que estoy seguro que ella convive, y justamente eso es lo que tenemos que hacer, conozcan o no conozcan a Andrea, el punto es demostrarle su apoyo, porque así como le están discriminando a ella, pueden discriminar después a alguno de nuestros hijos o hermanos. El problema del bullying en las escuelas es un problema alto, el que los niños puedan identificarse con Andrea y decir, ok, a lo mejor lo de ella es un asunto de trans, lo mío es otro asunto, pero si ella puede, yo puedo, eso puede salvar la vida de cualquier chavo que esté pensando en una salida falsa como el suicidio, y sabemos que el asunto del bullying es un asunto que no está controlado todavía, bueno, vamos a seguir muy al pendiente de este caso que nosotros le hemos dado seguimiento desde el principio, no desde esta, sino desde la otra ocasión en que ya había sido sancionada en una escuela por ir vestida de mujer cuando su registro había sido como un hombre, te agradezco que vengas a platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, es momento de una pausa al volver empleados del Congreso con licencia o regresan o se van definitivamente. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Hoy jueves, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 14 pesos con 33 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 14 pesos con 93 centavos. El euro se evaluó en 16 pesos con 42 centavos a la compra y a la venta en 16 pesos con 84 centavos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en C7 Noticias de verdad. Fíjense que Guadalajara fue la sede del festejo por el Día del Mariachi. Conozcamos los detalles de esta celebración y lo más relevante de la actividad en el ámbito de la cultura. La cultura en breve. Cada concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco este 2015 será una celebración de los 100 años de tradición orquestal en el estado. Así lo dijo su gerente general Arturo Gómez al anunciar que el segundo de esta temporada estará dedicado al fundador de la agrupación anteriormente conocida como la Sinfónica de Guadalajara José Rolón. Seguiremos nosotros haciendo el trabajo de tratar de reponer este catálogo de obras y más aquellas que no se han estrenado del maestro José Rolón. Incluso toda la intención muy probablemente este año sea complicado hacerlo por la agenda que ya tenemos pero el próximo año toda la intención es grabar un disco especialmente de la música de Rolón. El director huésped será el joven Iván López Reynoso quien calificó el concierto como todo un reto pues además de ser la primera vez que interpreta a Rolón la suite sinfónica Zapotlán el festín de los enanos y las tres danzas indígenas que conformarán el programa rara o nula vez se interpretan. ¿La razón? No se ha realizado con la música de maestro Rolón una labor de rescate como se ha realizado con los otros compositores mexicanos esto yo quisiera por ejemplo a raíz de estos conciertos que estoy realizando y ya que estamos en un año en el que el maestro Rolón merece ser conmemorado quitarnos esta espina que tenemos de no hacer la música del maestro Rolón. Este concierto se realizará el viernes a las 20.30 horas y domingo a las 12.30 del día en el Teatro de Goyado. En la Perla Tapatía se conmemoró el Día del Mariachi en Plaza de Armas con la participación del Mariachi Ciudad de Guadalajara. El director de grupos artísticos del municipio José Macías Mariscal explicó que a partir de este año los miércoles serán dedicados a nuestra música tradicional Patrimonio de la Humanidad. Todos los miércoles todos los miércoles a las 7 y media de la tarde la Secretaría de Cultura los invita a que formen parte aquí en Plaza de Armas tenemos mariachis invitados. Macías Mariscal invitó a los jaliscienses y turistas que visitan nuestra ciudad a conocer la capital Tapatía en los recorridos gratuitos que se realizan todos los domingos saliendo de la presidencia municipal a las 7 de la tarde. Se les da una explicación de la Plaza de Armas su fundación en la rotonda de los jaliscienses ilustres pasamos al museo la presidencia los portales y damos un pequeño recorrido aquí en el centro histórico. La habilidad de Aranzazú Mejía Ábalos con el arpa inició a los 14 años en el Centro Cultural Cabañas lugar en el que se dio cuenta que el violín no era su instrumento sino el arpa. Lo que más me gusta es Bach porque estamos hablando de la época barroca y esa época tiene muchos adornos entonces es algo muy bonito para interpretar porque puedes dar muchos contrastes y es lo que más me gusta de esa época. La joven arpista ofrecerá este 23 de enero a las 20 horas un recital en el Museo de la Ciudad de forma gratuita donde por primera vez Aranzazú estará a cargo de la velada musical que incluye temas clásicos y barrocos. El recital que tengo en pie va a ser este 23 de enero en el Museo de la Ciudad a las 8 para que vayan todos están invitados. Consuelo Velázquez nació en Ciudad Guzmán, Jalisco desde pequeña dio muestras de sus dotes musicales pues a los 4 años tocaba el piano sin haber tomado clases y a los 6 ofreció su primer recital. Estudió en el Conservatorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes donde se recibió con el título de Pianista de Concierto. Velázquez compuso en 1941 Bésame Mucho un bolero que ha sido interpretado por Plácido Domingo José Carreras y Sammy Davis Jr. entre otros muchos. También son recordadas sus composiciones Cachito dedicada a su hijo Déjame quererte y volverás a mí. Consuelito como se le conocía cariñosamente falleció a los 84 años de edad en la Ciudad de México el 22 de enero de 2005. A 10 años de su fallecimiento el Congreso local presentará una iniciativa que tiene como finalidad iniciar el procedimiento legal para que los restos de la concertista sean trasladados a la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. El personaje que surgió de la revolución y cambió la literatura mexicana cumple este 2015 100 años. Su trascendencia no tiene que ver con los principios patrios o la libertad. Muestra en cambio el lado oscuro de las luchas la necesidad de pelear o morir. Así le sucedió a Demetrio Macías el protagonista de la novela de Mariano Azuela Los de Abajo. Azuela publicó una serie de relatos para el periódico El Paso del Norte en 1915 mismos que un año después se convirtieron en esta célebre novela única en su género por su crudeza y realismo pues hace evidente la pérdida de la raíz de lucha y su detrimento en barbarie por ambas partes. Y de acuerdo con el INEGI bajaron los costos de servicios sin embargo la percepción ciudadana es que mientras pagan menos en este sector los precios de la canasta básica van a la alza. Comerciantes perciben un ligero incremento de precios en la canasta básica desde que inició el año tal y como explicaron Salvador Blas Ochoa y José Manuel López quienes tienen un local en el mercado de abastos de Zapopel. Hay muchos precios disparados plátanos, manzanos caros mangos caros vale una caja 500 pesos ahorita actualmente con 28 30 kilos actualmente lo único más barato son las mandarinas la cebolla está un poco barata la calabaza principalmente el chayote chayote las sandías el melón papaya es lo que ha subido ahorita en estos días últimamente. Sin embargo el INEGI informó que el índice nacional de precios al consumidor registró una reducción de 0.19% respecto a la última quincena de diciembre la tasa más baja desde marzo de 2011 esto se debe a que si bien dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes los precios de las mercancías aumentaron 0.21% los precios de los servicios retrocedieron 0.34% pero en realidad la situación está muy pesada mucho muy caro todo con imágenes de Abraham Ceseña Georgina Flores Venegas C7 Noticias y un alimento básico es la leche por lo que el gobierno del estado apoyará a productores para que vendan su producto fácilmente y lo hagan a un precio justo alrededor de 800 productores de leche de la zona de los altos de Jalisco tienen problemas para colocar su producto en el mercado ante esta situación y para facilitarles el proceso de venta el secretario general de gobierno Roberto López Lara señaló que la administración estatal buscará apoyos de la federación más que incremento es que estos productores se les compre su leche si no imagínense tantos litros que se van a desperdiciar el presidente municipal de San Miguel el Alto José Eduardo de Alba señaló que los productores enfrentan dificultades para vender alrededor de 100 mil litros diarios yo creo que son déficits en la economía de Liconsa su presupuesto no da para comprar el incremento incrementos de leche y eso es lo que destantea la empresa este aumento en la producción genera una variación de hasta 3 pesos en la compra de cada litro de leche ya que mientras Liconsa lo paga a 6 pesos hay intermediarios que pagan 3 con imágenes de Sergio Lague Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias y cambiemos de escenario nos vamos al Congreso del Estado donde diputados locales aprobaron la convocatoria para designar al sucesor del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Guillermo Guerrero quien tras cumplir 70 años se retirará de su cargo el legislador Héctor Pizano Ramos explicó los pormenores de la convocatoria para que a partir del día 11 y 12 de febrero se pueda llevar a cabo los registros de los aspirantes ante el Consejo de la Judicatura y posteriormente nosotros tendremos las entrevistas a los aspirantes en los días 18 y 19 en el salón legisladoras de 9 a 11 de la mañana donde todos los legisladores pueden estar presentes y posteriormente podríamos llevar a cabo la elección a más tardar el 2 de marzo bueno y seguimos ahí en el edificio de Hidalgo 222 sede del Congreso donde el proceso administrativo para revocar las licencias de 22 empleados del Congreso que se fueron a trabajar a otras dependencias avanza satisfactoriamente el presidente de la Junta de Coordinación Política Clemente Castañeda indicó que ya notificaron a estas personas para que regresen a trabajar al Poder Legislativo o en su defecto renuncien definitivamente hay varios empleados que tuvieron o un cargo de representación popular o alguna otra invitación de trabajo y que por lo tanto era muy saludable para las finanzas del Congreso que estas personas o regresaran a laborar o simple y sencillamente se les revocara la licencia de acuerdo a la interpretación de la ley que les da y les otorga un plazo de aproximadamente 30 días para hacer esta definición la notificación que hizo el área administrativa del Congreso debió haberse hecho oportunamente y ellos ya debieron haber respondido si se reincorporan a las labores o si se les revoca la plaza pero hubo más actividad en la Cámara Local de Diputados Julio Ríos reportero legislativo nos trae los detalles en las breves del Congreso del Estado el Congreso del Estado aprobó en primera lectura la iniciativa de ley para prevenir y erradicar la tortura con lo cual se busca desaparecer para siempre esta práctica con una regulación más severa explicó el promotor de esta propuesta el diputado del PRI Jaime Prieto Pérez la ley actual es de 1993 por lo tanto su contenido ya no es de aplicación porque ya han evolucionado los acuerdos los convenios internacionales en derechos humanos y sobre todo para combatir la tortura en todas sus formas la Junta de Coordinación Política del Congreso aprobó cambios en las vocalías de las comisiones legislativas los diputados Felipe de Jesús Rivera y Guillermo Martínez Mora sustituyen a Gildardo Guerrero en las comisiones de Educación y Administración entre otras la Junta Ejecutiva para la Atención a Víctimas estará lista en breve los diputados elegirán a los tres vocales ciudadanos de una terna que envió el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz estos tres ciudadanos junto a representantes de las autoridades velarán por los derechos de las víctimas y la reparación del daño Julio Ríos C7 Noticias El dirigente nacional del PRD Carlos Navarrete de visita en la ciudad afirmó que someterán a los aspirantes a una candidatura a diversos exámenes ¿sabe para qué? para garantizar que sean confiables De visita en Guadalajara el dirigente nacional del partido de la revolución democrática Carlos Navarrete aseguró que los candidatos de su partido deberán pasar por un protocolo para garantizar que no tengan vínculos con el crimen organizado El PRD ha decidido evaluar a sus aspirantes a cargos de elección popular ha decidido poner un control ciudadano sobre los candidatos que postula el PRD ha decidido cerrar la puerta a cualquier personaje que tengan del cual se tengan indicios señalamientos o imputaciones directas si es así lo que vamos a pedir es que la autoridad investigue pero no serán candidatos periodistas El presidente del Sol Azteca informó que todos los aspirantes a un puesto de elección popular deberán someterse a estas pruebas y que Jalisco no será la excepción dijo que hasta el momento 90 de los 125 municipios del estado ya registraron a sus precandidatos a las alcaldías Carlos Navarrete se reunió con el presidente del PRD en Jalisco Raúl Vargas para definir la estrategia política de cara a las próximas elecciones con imágenes de José Luis García Luyan y Salazar C7 Noticias Es momento de hacer una pausa al regresar Jalisco podría aumentar sus pueblos mágicos este mismo año y con ellos el turismo Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez Haz eco Vive eco Asociaciones civiles de Puerto Vallete Riviera Nayarit acaban de cumplir la octava edición del encuentro de limpieza de playas con la satisfacción de sumar nueva gente como lo fue en esta ocasión la red tortuguera la oficina de visitantes y convenciones de Riviera Nayarit dio a conocer el teléfono 297 25 16 para obtener más información de cómo integrarse a la red de limpieza de playas de Bahía de Banderas Cambios en la alimentación de los peces daño a los arrecifes de coral y riesgo de derrames de combustibles de las embarcaciones que llegan a las Islas Marietas desde toda la Bahía de Banderas son algunas afectaciones que ha dejado el excesivo turismo de la zona según lo ha registrado el doctor Amilcar Levica Pulmagaña investigador del Centro de Investigación de la Costa de la UDG la afluencia de turistas en el lugar incrementó en más del 50% para sumar un poco más de 100 mil visitantes el año pasado según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas según el estudio de carga hecho por ambas instancias el Parque Nacional Islas Marietas debería recibir hasta 625 personas al día y la Playa del Amor la más visitada debería tener no más de 90 turistas diarios publica el Occidental La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que España ha cumplido con los compromisos del protocolo de Kioto según las cuentas provisionales del gobierno mediante la crisis económica y la compra de derechos de emisión porque en realidad ha emitido mil millones de toneladas de CO2 más que la senda prevista inicialmente para la organización esta forma de cumplir ha sido incorrecta y el protocolo se ha cumplido a través de la compra de derechos de emisión y con la ayuda de la crisis económica pero no se ha llegado al objetivo gracias a la escasa o nula puesta en marcha de medidas de mitigación del problema Ecoticias Algunos grupos de osos polares se han desplazado hasta las islas al norte del área continental de Canadá que retienen el hielo ártico durante más tiempo según un nuevo estudio científico que predice que esta migración relacionada con el cambio climático podría continuar El informe publicado a comienzos de este mes en la revista Plus One se basa en datos de ADN tomados a cerca de 2.800 osos polares de los países donde habitan Estados Unidos Rusia Canadá Groenlandia y Noruega Los investigadores han rastreado el cambio a través de las similitudes genéticas de osos de cuatro regiones grupos de osos de la zona ártica del este de Canadá y del área marina del este de Groenlandia y Siberia se están trasladando al archipiélago canadiense más conocido como el archipiélago ártico donde el hielo es más abundante según el estudio Planeta Azul Fíjese que Jalisco será sede de un importante evento gastronómico que de acuerdo con las expectativas dejaría una derrama económica cercana a los 150 millones de pesos Las Secretarías de Turismo y Cultura de Jalisco en coordinación con la Canirac anunciaron el primer festival gastronómico internacional de sabores de Jalisco La Secretaria de Cultura Miriam Bachés dijo que la dependencia a su cargo se concentrará en dotar de insumos y espacios necesarios a los chefs y cocineros que participarán en este encuentro gastronómico que reunirá a las dos entidades que conforman la región occidente del país informó informó que este evento cuyo propósito es promover la identidad gastronómica y cultural de nuestro estado se realizará en espacios abiertos como la Plaza Tapatía en Guadalajara y de las Américas en Zapopan en donde se instalarán cocinas típicas mexicanas y ustedes verán que ahí donde estaremos nosotros con el encuentro en el marco del Come en la Plaza Tapatía instalaremos todo un conjunto de cocinas tradicionales hechas de ladrillo con comal y chacuaco de leña respetando el equipamiento tradicional y generando un evento muy, muy vistoso Por su parte el presidente de la Canirac Juan José Pelayo adelantó que este festival gastronómico podría dejar una derrama económica de 150 millones de pesos ya que se estima que lleguen a la ciudad 300 mil visitantes nacionales e internacionales La inversión que está haciendo rebasa los 30 millones de pesos la expectativa de visitantes tanto locales como extranjeros es de 300 mil que es una cifra bastante alcanzable en 2009 hicimos un evento en Canirac en donde en un solo día alcanzamos los 140 mil visitantes desde luego el flujo de las plazas públicas le abona a que esto sea alcanzable El Instituto Cultural Cabañas también será sede del Festival Come que se realizará del 12 al 15 de febrero en donde habrá degustaciones gratuitas con imágenes de José Luis García Luyaní Salazar C7 Noticias Y será en marzo cuando la federación envíe una comisión para revisar a los municipios de Talpa de Allende La Manzanilla de la Paz y San Miguel del Alto que iniciaron trámites para recibir el título de Pueblos Mágicos esto lo informó el Secretario de Turismo de Jalisco Enrique Ramos el funcionario confió en que obtendrán la distinción para al menos dos de estos tres municipios El mes de marzo van a empezar a hacer las visitas a nivel nacional les confieso yo si tengo confianza en que habremos de incorporar por lo menos uno y quizás hasta dos municipios adicionales como Pueblos Mágicos para Jalisco Pues ojalá porque más Pueblos Mágicos significa más turistas Los charros de Jalisco anunciaron que realizarán la denominada Liga de la Toronja en la que participarán equipos de béisbol profesional de México De esto y más entérese en nuestra sección deportiva Deportes El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara anunció que la nueva ruta del medio maratón se encuentra lista por lo que el nuevo escenario contará con dos fechas nocturnas para que los jalisientes montados en bicicleta conozcan los puntos a recorrer el próximo 22 de febrero El punto de salida será en Avenida Chapultepec el cual se convirtió en el nuevo escenario ideal para ver la salida y llegada de los ganadores que participen donde se espera la cabida de 7 mil atletas El paseo ciclista estará encabezado por el director general de Comude Marcos Esquivel Tavares y el director del Deporte y Recreación Rodolfo Zavala quienes darán el recorrido de 21 kilómetros La cita será el 28 de enero y 11 de febrero en punto de las 9.30 de la noche en la avenida Chapultepec esquina con la calle Montenegro Atención La edición de la carrera 20 Raramuri en la modalidad de 5 y 10 kilómetros avalada por la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco que originalmente se iba a realizar en el Bosque de la Primavera este domingo 25 de enero sufrió modificaciones por cuestiones de logística y será el próximo 15 de febrero a las 8 de la mañana El lugar aún está por definirse Se realizarán dos entregas de paquetes La primera este sábado 24 de enero en un hotel ubicado en Pedro Moreno 726 esquina Federalismo con horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde mientras que la segunda se realizará el sábado 14 de febrero en el mismo lugar y horario Si usted desea inscribirse aún está a tiempo y puede pedir informes al 33-3904-4701 y a los correos chinoraramuri arroba gmail.com o chinoraramuri arroba hotmail.com El Instituto Municipal de la Atención a la Juventud de Guadalajara organizará este sábado 7 de febrero el Encuentro Nacional de Skate Patinarte en la explanada de la Plaza de la Liberación donde además de este deporte urbano habrá distintas actividades culturales y pláticas para los jóvenes su directora Viri Diana Flores adelantó al respecto Forma parte del primer concurso nacional de skate que estamos organizando en el Ayuntamiento de Guadalajara buscamos una asistencia de más de 3 mil personas y más de 100 participantes es importante platicarles todo lo que contiene Patinarte además de ser un concurso de skate que busca jóvenes entre 12 y 29 años Patinarte también es un espacio de expresión es un espacio de diálogo Flores Madrigal pidió respeto y apoyo para los deportistas urbanos y aseguró que en Guadalajara habrá más eventos para ellos Si usted nos está viendo por C7 y usted conoce jóvenes que están practicando el skateboarding no los discrimine es una práctica de un deporte que cada vez crece más y esos jóvenes que hoy están practicando en la patineta no solamente están perdiendo el tiempo el skate se ha convertido para ellos en una forma de vida y lo que debemos hacer en lugar de prohibirles esta práctica es al revés motivarlos e impulsarlos para que sean profesionales en este deporte Los interesados podrán inscribir el día del evento con un costo de 100 pesos para mayores informes en Facebook en la página de IMAG Guadalajara El club de béisbol Charros de Jalisco llega a la final con excelentes noticias Este miércoles su presidente Armando Navarro y el director general del CODE André Marx Miranda anunciaron que el Estadio Panamericano de Atletismo será su sede permanente y solo se utilizará en eventos de atletismo que sean previamente valorados por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo Marx Miranda destacó que el proyecto fue apoyado por la presente administración Sin lugar a dudas seguiremos trabajando nosotros como gobierno del estado en apoyar esta gran iniciativa que tuvieron un grupo de empresarios desde septiembre agosto del año pasado en donde decidieron apostarle en donde decidieron sumarle al deporte y el día de hoy es todo un éxito El presidente de los bigotones Armando Navarro informó que además se tendrá la Liga de la Toronja donde jugarán equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol en la Casa de los Charros durante 15 días A partir del 13 de marzo vamos a hacer la Liga Toronja Charros viene Diablos Rojos del México vamos a hacer un hexagonal viene Sultanes de Monterrey vienen los Tigres de Quintana Roo viene el equipo de Saltillo el equipo de La Laguna pues va a ser muy padre vamos a tener 15 días todo un hexagonal para cerrar con broche de oro Navarro anunció que se trabaja para que el béisbol de grandes ligas llegue a Zapopan y es otro motivo más por el que se apuesta a la continuidad de este deporte en el excede de atletismo panamericana hemos solicitado ya un juego con la anuencia del CODE hemos solicitado un juego de grandes ligas entre Doyer de Los Ángeles y Paro de San Diego por otra parte la directiva Charra y el titular del CODE dieron a conocer la creación de la escuela de béisbol en Zapopan que cuenta ya con una lista de espera de 300 alumnos al mando de Luis El Rayo Arredondo quien llega de la Academia de Lagos de Moreno para guiar a niños y jóvenes de 5 a 14 años comentó Armando Navarro y precisamente los charros de Jalisco enfrentan este jueves desde las 8 y media de la noche los tomateros de Culiacán los bigotones llega ya con un descalabro en el estadio Charro donde tras brindar cardíaco juego a los asistentes los apalearon los superaron por 11 a carreras a 8 en el encuentro de esta noche hasta la parte alta de la segunda entrada el marcador favorece los charros con una carrera a cero híjole ojalá que ahora sí hasta aquí la información muchas gracias por el favor de su atención siga con Pepe Cárdenas a continuación mañana lo espero desde las 6 de la mañana en Máxima FM en el 106.7 y en la DECA 12.50 soy Alfonso Javier Márquez buenas noches noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez y en la DECA